Habilidad para ser hábil, potencia para ser potente, velocidad para ser veloz, resistencia para ser resistente, capacidad de ser capaz, o algo así es lo que trae Luisín Jiménez a continuación. Cuando el juego está a tu favor, tú te quedas tan tranquilito, no hagas ninguna movida. El Mañanero presenta el Scouting Report. Y recibimos al líder, maestro y guía, Luis Romeo Jiménez Caminero. ¡Aluzín! Hermano mío y esta maravilla, por Dios, gracias al Señor. Por darnos la oportunidad de estar aquí. Yo me aplaudo siempre, por si no me aplaudo de nadie. ¿Por qué? Yo me aplaudo. Por si acaso. Estoy muy celosa. Oh. Estoy muy molesta con usted. No relajo. Porque usted fue a hacer un en vivo, por allá con ese señor, ese mala influencia. A ese le dije yo que te llamara y dijo que no. ¿Sabe lo que? ¿Y sabe que yo veo en redes sociales que usted está goloceando por ahí a una rubia? No, pero espérate. Es una catira, es una catira. Él me dijo que te llamara y yo le dije que tú te vas a ocupar. Sí, sí, sí. Es que aquí está prohibido. Claro, acolitándole los mal hechos, porque tú eres una mala influencia. Aquí está prohibido iniciar relaciones con los compañeros. Sí, sí, totalmente. Como esa niña no es compañera mía. Pero respéteme. ¿Cómo no fue en Nanao? ¿Dónde Nanao? Mira la prueba del delito. Excelente. Mira lo ahí. Nanao Motors. Además, vimos muchas mujeres bellas. Mira para acá. Sí, ahí. Dios mío, ¿eh? Yo lloré y todo. Yo con fuerza. ¿Cómo que se llamaba esa muchacha? Ibanez. 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 Tiene un nombre raro. Usted está muy goloso, muy cara dulce en estos días. Ahí vi al señor Bolívar Valera con la cara derretida también ayer. Con Bárbara. Ay, pero qué bella, Bárbara. Qué bella están esas niñas. No pude evitar comentarte que sigue ahí. En más, Roberto Luis, hablamos de tempranito, de los 40 mil puntos de Lebrón. Bueno, impresionante. La verdad es que yo quiero felicitar a Lebrón por los 40 mil puntos. Pero tú sabes que vi que Jafo la ha metido 14 mil puntos. Yo no lo he visto, lo de Jafo. Lo de Lebrón sí yo lo he visto. Yo no sé lo que me pasa con Jafo. A mí, yo nada más lo veo fallando. Cuando yo lo veo, para mí los 14 mil puntos de Jafo son más que lo de Lebrón. Porque a Lebrón sí yo lo he visto metiendo 37, 32. Pero ¿cuándo Jafo metió 14 mil puntos? ¿En qué año? ¿Cuándo él empezó? Fue un cúmulo, fue un cúmulo. Recuerda que él tuvo una etapa estelar cuando jugaba con Atlanta. ¿Cuántos puntos? Sí. Él metía de a 20. Él metía de a 18 para esto, sí. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que revisen esa estadística. No. Porque yo no he visto los 14 mil puntos de muchos rebotes, sí. Sí. Y buena defensa, pero punto no. Él tiene problemas. Él tiene problemas ahí abajo. Mira, Luis, nos escribió, tú subiste, tú te despiertas a las 5 de la mañana. Tú lo sabes. Dios mío. Y este hombre ha puesto, ah, que voy por mañanero. Y alguien me escribió por Instagram. Tápenle la cara, por favor. Antes de ponerlo, porque tal vez no quiere que se vean. Exacto. Tápenle la cara. Es un delito. Yo te lo voy a leer. No, no, no. Cuidado, que no apoyamos cosas malas. Si es algo bonito, está bien. Es una pregunta normal. ¿Se puede poner? Déjame ponerlo, espérate. Léelo en lo que aparece. Léelo, lo voy a leer, lo voy a leer. Dice, buenos días, Boli. Nosotros vivimos en New Jersey, pero ella tiene un tiempo, de un tiempo para acá se le ha metido que nos mudemos a otro estado. Lo cual no es problema. Pero ella no entiende que yo aquí tengo mi trabajo. Y aunque no sea el mejor, es un trabajo seguro. Cosa que ella no tiene en el lugar donde quiere ir. Y mucho menos tiene un lugar donde de llegar mientras se estabiliza. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes como la de Luisín al respecto. Gracias, Sergio Soto. No, no, ¿cómo es Sergio Soto? No, no, no. Ay, yo no creo que era eso. Pero ¿y esa mujer quiere tirar ese hombre a una aventura ahí? Oye lo que él dice. Tiene su trabajo en New Jersey. No es el mejor, pero está asegurado ahí. Está seguro. Allá para donde se quieren ir para otro estado. No hay ni dónde vivir. Ahora, te voy a dar un consejo. Investiga las razones por las que esa dama quiere irse. Podría estar sintiendo presión y no te lo quiere decir. Podrían estarla molestando. Porque cuando una mujer quiere tomar una decisión así, aún sabiendo que va a una aventura económica, podría estar pasando algo en su entorno que ella lo tiene callado. Ay, 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 ay. Puede ser. ¿Que debe un dinero a los acreedores? No, no. ¿Sabes lo que puede ser? Que la esté molestando. O ella ve una peligrosidad para la familia ahí. Tiene que sentarte con ella a ver cuáles son las razones. Porque según tú narras, ella no es una loca. Un vecino acosador. Algo está pasando. O una vecina que se operó. ¿Cómo así? O a veces, claro, se hace influencia para dentro. O tú estás tirándonos tiritos por ahí. Exacto. Y para la tranquilidad de ella y de la familia, es mejor ir a aventurar que lo que tú sigas haciendo, lo que estás haciendo. O una amiga de ella está para donde ella quiere mudarse. Le dijo, venga para acá, que esto está bueno. Múdate del barrio. Porque podría ser. Uy, corre, ya está. Tengo pruebas. Que ella quiere ir, es por lo que él está haciendo por ahí. Como nada. Porque él no termina la idea. Exacto. Ahora, ahora, salí aventurada porque tú tienes un trabajo para otro estado. ¿Tú sabes lo que conlleva mudarte? Bueno, hermano. Uno de los grandes problemas del divorcio es la mudanza. Sí. De los grandes problemas del divorcio es la mudanza. Explícame eso. Si la gente se divorcia. Bueno, que divorciarse cuesta. Sí. Sí, lo sabré yo. Pues tú tienes que recoger y coger para otro lado. ¿Para dónde tú vas? Y cuesta tranquilidad emocionalmente también. Emocional. Eh, es un problema. Te pone impaciente, sí. Porque la misma ley, la misma ley te pone el divorcio difícil para ver si la familia sigue unida. Fíjate que casarse es fácil. Tú vas al juez civil, papapapá, casado. Cuando tú te quieres divorciar, la ley te pone algunas trabas para ver si tú recapacitas. Por ejemplo, una mujer pone el divorcio y el sentido común, el que recibe el divorcio, ¿qué es lo que está pasando? Hay violencia de género. Ya las, la autoridad está casi obligada a comenzar una mediación. Sí, conciliación. ¿Qué pasa? Vamos a traerlo. Por eso, antes de casarse, piénsenlo bien. Antes, antes, yo no sé, ustedes saben cómo era hace 30 años. ¿Cómo era? Tú te ibas a divorciar y te recibí una mujer. Mire, yo quiero iniciar un divorcio. Sí, hombre, déjese igual a la gran puta. Dios mío. Es desgraciado. Entonces, el divorcio se aceleraba. Y mucha gente se divorciaba y después se arreglaba. Y se arreglaban. Y se quedaban divorciados. Y se divorciaban al vapor. Se divorciaban al vapor. Se divorciaban sin tú saberlo. Este país ha sido especial siempre. Otra cosa, Luis. En esta noche, el grupo RCC Media, en alianza con nuestros amigos del Nuevo Diario, tienen un debate congresual. Mira los chichis que van a estar esta noche en este debate que organiza el Nuevo Diario y el grupo RCC Media. Nuestro amigo Vinicito, tu amigo, tu hermano. Sí. Omar Fernández. Tan querido, tan querido. El próximo... ¿Qué busca Carlos Rubio? Oh, candidato. Ah, no sabía. Y Eric Ortiz. Oye, me buen... Qué bueno eso. Bueno, yo creo que hay que verlo porque, mira, Omar Fernández, es interesante. Es el representante de los más jóvenes ahí. Vinicito es genial. Además, congresista de vieja data. Guillermo Moreno es también tremendo. Yo creo que va a ser bueno ese debate. Va a ser bueno, va a ser bueno. Y además, maestro, le da la oportunidad a la política de los que mucha gente hemos estado reclamando hace tiempo. Otro tipo de política, con ideas, con propuestas. Los debates son de países organizados. Claro, pero mira... Ya nosotros estamos empezando. Mira, Boli, tú me pones esa foto otra vez. Tú me pones esa foto otra vez. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de la calidad que vamos a elegir. Sí. Tú puedes elegir cualquiera de esos que está ahí y está eligiendo a alguien con cierta formación. Guillermo Moreno, profesional, Omar, una estrella, Vinicito. Este muchacho Ortiz. Y el mismo Carlos Rubio. O sea... ¿Por qué tú lo dices así? No, no. Bueno, porque no está en la categoría de esa gente. Ah, ok, ok. No es político. Exactamente. Pero es un profesional, ¿no? Probablemente no tenga la formación congresual que tienen los otros. Habla de frente. Acuérdate que... No tiene miedo. Sí, pero acuérdate que hay que tener un concepto de congreso. Es para el congreso que van. También, verdad. Entonces, el grupo está bien. Lamentablemente, en otras demarcaciones va a ser muy difícil encontrar esa calidad. Sí. Y va a ser difícil también que influya en el voto. Por donde ellos están, que es aquí, verdad, el distrito, tiene una clase, por ejemplo, la circuncisión número uno, que ese debate sí podría influir en el voto. Sí, yo creo que sí. En la uno sí, y en varios sectores. Pero las estructuras políticas son tan poderosas que el más cultivo de lo que está ahí es Vinicito y es el que probablemente menos votos saque. Sí. Mira, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo. Claro, porque el partido no es fuerte. Ah, ya, eso sí. El organizador es... No, no, y también de una familia muy querida. El organizador es... Que enfrentan. El organizador es el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES. En combinación con RCC y otros medios. Guillermo Moreno arranca con un 40%, que es el PRM. Ya lo sabe. Ah, desde que arranca, a las 12 el día tiene 40%. Para ganarle a Guillermo Moreno, hay que sacar sobre 40%. Pero es el de menos Ángel. Claro. ¿El de menos qué? El de menos Ángel, el de menos... Guillermo Moreno es el que tiene menos... Es para que tú veas lo que son los partidos. Charming, charming. Es para que tú veas lo que son los partidos. Si Omar fuera por el PRM, saca 75. Muchachos, de una vez. Saca 75%. Pero las estructuras políticas... Por ejemplo, Vinicito tiene un partido pequeño. Las primeras votaciones hasta el mediodía son forzadas porque es un partido pequeño. Maestro, la logística con Vinicito es complicado. Y esa logística... Para mover gente. Austera, algo austera. Es un poco austero. Es que ahora recuerden que la nueva ola es... Mira, mira, Boli. Hay un acontecimiento interesante en el país. Vamos a ver. Por primera vez, en la cárcel de la Victoria, nombran una mujer como comandante. Qué bueno. Una mujer a dirigir la cárcel de la Victoria. ¿Cómo? Se llama la coronela María Isabel Gil Morales. Una coronela que llega a la cárcel de la Victoria. Ahí mamás. Primero yo quiero hacer un pequeño reseña de lo que es la cárcel de la Victoria. La gente dice, ¿por qué se llama cárcel de la Victoria si lo que hay es preso? No, no, no. Es la comunidad que se llama así. Es una comunidad que está en Santo Domingo Norte. Es un distrito municipal que se llama La Victoria. ¿Cuál es el origen de eso? Por los 1800, por allá en la Guerra de la Restauración, hubo una victoria contra los españoles y se le puso a esa área la victoria. Porque se escenificó ahí esa guerra. Por eso es que ese distrito municipal se llama La Victoria. No es que le han puesto cárcel de la Victoria por eso. Maestro, y una buena noticia. Yo tuve la oportunidad de conocer a la comandante Gil, dondequiera que ha llegado incluso. Era la comandante en Constanza y se enteró de sorpresa este fin de semana que la habían designado. Claro. Y yo estuve hablando con ella, parte de lo bueno de eso es que ella escucha y ve el mañanero. Claro. En La Victoria ahora mismo tenemos una comandante que es de nosotros. Ah, verdad. De nosotros. Bueno, que caiga ya, vamos a estar tranquilos. No, 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 que no caiga nadie. Mira, déjame decirte lo que, a propósito felicitar al coronel Mateo Moquete, que lo hicieron general. Ay, sí. Ah, qué bueno. Déjame decirte que el papá de Mateo Moquete, el general Mateo Almonte, fue comandante de La Victoria, y nosotros, Moquete y yo ese, que hoy es general, fuimos a la cárcel de La Victoria y le llevamos un equipo de baloncesto a los muchachos allá a La Victoria, le llevamos muchachas de salones para que le lavaran la cabeza a los presos, y pasamos un día inolvidable en el penal de La Victoria, cuando el coronel Mateo Almonte, el coronel en ese entonces, el coronel Mateo Almonte era comandante de La Victoria, preparamos un can, cogimos para allá un sábado, desde temprano las mujeres lavándole la cabeza a los presos, claro, hay presos más peligrosos. Claro, que no tienen contacto. Que a eso no tuvimos acceso. Y yo me encontré ahí con un tipo, cuando llevamos el equipo de baloncesto, yo jugué del equipo de nosotros, y ese muchacho jugó del equipo de los internos porque él estaba preso. Era un Michael Jordan. Yo traté de recatar a un muchacho que tenía 18 años y pico. El muchacho era drogadicto, marihuanero. Y yo me pongo a hablar con él y le digo, mi hermano, salte de aquí para... No, no, oye, yo desde que salga aquí me voy en Yola para Puerto Rico, hermano. Y le di seguimiento un tiempo, pero ¿qué va? En ese entonces no había la rehabilitación que hay ahora, la voluntad política, la voluntad del deseo para rehabilitar a esos muchachos. Yo lamenté muchísimo que ese muchacho, no recuerdo el nombre, no se pudiera rehabilitar porque era una súper estrella jugando baloncesto, pero era adicto y ahí adentro la conseguía. Claro. Es bueno que la gente sepa que la victoria, la cárcel de la victoria, fue construida en 1952. La hizo Trujillo como un avance al sistema penitenciario. La victoria, la cárcel de la victoria, fue un avance al sistema penitenciario. Fue hecha para tener 1.200 reclusos y tiene 7.000 y pico. Dios mío. Ya ustedes sabrán cómo están esos presos. El hacinamiento que hay. Uno encima de otro. La victoria tiene varias áreas interesantes. Hay una área que se llama Alaska, que es donde los presos con dinero tienen ciertas facilidades. No, privilegios. Roberto Santana, que fue presidente de la comisión penitenciaria. De los tipos que más saben de cárceles. Ese tipo hizo una denuncia que yo quiero que la coronela Gil, que entró ahora, le preste atención. ¿Tú sabes cuánto dice Roberto Santana que genera la cárcel de la victoria semanal? ¿Cuánto? 10 millones de pesos. Allá adentro hay rifa de aguante. Allá adentro hay cambio de dólar. Allá adentro. Alquiler de colchón. Hay alquiler de colchón. Alquiler de locales. Bares. Bares. Facilidad para bebidas. Internet. De todo. Allá adentro. Una mujer tiene más facilidad y va con el carácter de la coronela Gil para resolver el problema que un hombre. ¿Por qué? Porque entre los hombres hay más confianza. Cuando una mujer es comandante de un lugar como ese, no es fácil un hombre mandarle a decir, yo quiero hablar con ella. Mire, yo lo voy a sacar. Esto y esto no es fácil a una mujer. Es más delicado. Es más delicado. Sin embargo, a un hombre, como hombre, tú tienes más acceso al hombre y más facilidades. Mire, coronel, pase por mi casa que mi hermano le va a dar una cosa. Le hice un preso a un hombre y el coronel coge, díselo a una mujer. Es más difícil. Por eso la mujer tiene más facilidad para organizar lugares donde la nombran. Porque los tigres de una vez se le despedirán. ¿Tú crees que esa mujer la están esperando a esa coronela para proponerle vaina? Es difícil. Complicado. Sí, porque hay que buscarle la vuelta a eso. Y cuando, yo tengo mucha esperanza. Yo tengo mucha esperanza. Tengo mucha esperanza en esa coronela. Sí. Mucha esperanza. Y que no tiene espacio. Y cuando una mujer toma una posición o un cargo y va avanzando de esa manera, implica que de verdad ejerce respeto. Sí. Porque esa posición es bien complicada. Y qué bueno que en este país, en estos momentos, haya mujeres que estén tomando esos cargos así. Podría pasar la coronela a la historia como quien revolucione la cárcel de la victoria. Que Dios la ilumine y que Dios guíe sus pasos. Porque usted tiene una gran responsabilidad y mucha gente como nosotros que confiamos en usted. Y llegó a un lugar donde hay mucho que hacer. Sí. Lo primero que hay que tumbar es la cadena. ¿Cuál cadena, Luis? Si eso produce siete millones de pesos semanales. Ajá. Eso no son para el coronel ni para la coronela. No sé. Eso tiene una cadena para arriba. Follow the money. Que es ahí que hay que romperlo. Bueno, para romper eso, Luis. Sí, mira. Porque habría que ver cuánto ella resiste ahí manejándose con honra de cuando los jefes de arriba tienen finca a comprar, que tienen que pagar la mensual porque estaban acostumbrados a que entraban 500 mil pesos, 800 mil pesos, un millón. Ese es el problema de tumbar las mafias. Ese es lo difícil de tumbar las mafias. Que no es a un solo. Es una cadena. Porque no me digas tú a mí que un puerto que deje siete millones de pesos semanales son para cogerse de un solo. Aquí hay una dama que la nombraron en Najayo, amiga nuestra, y duró dos meses. De arriba la mandaron a cortar porque ella cortó todo y alguien de arriba dijo no, porque ya no puede estar ahí. Exactamente. Ella no puede estar ahí. Si ella resuelve lo del internet nada más, que los presos tengan internet y que tengan llamada, si ella quita eso, pasa la historia. Bueno, pues dile a Dios que sí. Sí, es bueno establecer la diferencia entre Najayo y la Victoria. Ok. Najayo pertenece al nuevo sistema peritenciario. En Najayo está medianamente organizada las cosas. Por ejemplo, un preso llega, no tiene que pagar para que le den una cama. ¿Por qué? Porque Najayo está construido para 1.500 presos y hay 1.800. Solamente hay 300, 400 más. En la Victoria está construida para 1.200 y hay 7.000 y pico de presos. Entonces, nada más tiene cama el que tiene dinero. Nada más tiene cama el que tiene dinero. Y ese es el problema. ¿Por qué los presos prefieren ir donde no hay modelo peritenciario, Bolí? ¿Por qué? Porque con el dinero se mueve. Exactamente. Najayo, mal que bien, está haciendo un trabajo muy importante para los reclusos que están ahí, que muchos están saliendo regenerados, porque le buscan oficio. Los presos tienen oficio y les rebajan la pena de acuerdo a cómo se desempeñen en ese oficio. O sea, que una persona que caiga presa, la llevan a Najayo, entra al nuevo modelo, tiene un itinerario en el día para hacer cosas, que va aprendiendo, y el aprendizaje probablemente te va alejando a delinquir, porque tú recibes dinero, cuando salgas puede hacer otra cosa. Y más Najayo mujeres. Ese sí hace... Najayo mujeres, que es mucho más fácil de manejar a las mujeres que están detenidas por un asunto de la misma violencia de los hombres. Sí. Un pleito de mujeres, tú te metes y los resuelves, pero cuando se revoltean 15 presos hombres con puñales y vainas, hay que entrarle a tiro para poder controlarlo. Otra cosa que tiene el sistema penitenciario en la victoria es que no estás separado de acuerdo al nivel del crimen que tú cometiste. ¿Cómo así? Bueno, que no es posible que tú, que asesinaste a alguien, estés preso con alguien que falsificó un chequeo. Exacto. Un chequeo no va con un homicidio, es verdad. O sea, ¿me entiendes? O termina el tigre homicida, o termina el tipo chipero. Sí, es verdad. Otra cosa. Sí, porque lo mal es lo que se pega. Otra cosa. Los presos preventivos y los presos condenados. Es bueno establecer la diferencia. ¿Qué es un preso preventivo? Un preso preventivo es el individuo que lo mete en preso, le dictan una medida de coerción, va a la victoria preso, pero no ha tenido una sentencia definitiva a su caso. Su caso no ha adquirido. Hay muchos casos así. Son más del 50%. Que no es un preso preso, que le es un preso trancado. Un preso trancado. Está trancado. Incluso pueden descargarlo. Pueden descargarlo. Porque su situación no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que es la que te convierte ya en un preso definitivo. Entonces nosotros queremos darle un voto de confianza a la coronela. Así es, así es. Ay, sí. Un aplauso, un aplauso. Aprendele su vuelo. Ojalá ella no esté escuchando. Y no permita un día nosotros, el mañanero, visitar la cárcel de la historia. Aprende conmigo, mañanero, ¿por qué estoy diciendo que eres nosotros? Claro, un mañanero desde la victoria. Pero venga, mañanero desde la cárcel. Hable con él. Oye, que no vamos un día antes. Pero escríbelo, mi amor, que no te vas a entender. Pero déjate de alesanga ya. Escríbelo, escríbelo. Ay, no vamos un día antes para la victoria. Terrible, te oye. Vamos a pedirle eso. Agüero, se encarga de eso. Nosotros lo hicimos en una ocasión. Y ellos tienen las medidas para hacerlo. Y eso puede salir algo interesante de ahí. Vamos a hacerlo y llevamos muchas cosas. Yo creo. ¿En Najayo Mujeres? Yo particularmente creo. No, mi amor, en la victoria. Tú no te entendías. Oye, en Najayo Mujeres, digo el enfermo ese. ¿Qué es lo que tú quieres? No, 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 no. ¿Qué es lo que tú quieres? El departamento de Sacerería. Pero no estamos hablando de la victoria. Él no puede estar peor. Está peor. Dale. Él no quiere ir para donde la mujer. Él quiere ir para donde la mujer. ¿Es que él tiene problemas? Bastante. Ya la mujer tú ya te está acechando. No tiene. No, no tiene. Y ella se mueve. Tú y te duran poco los mujeres. Y el dinero. Mira, Boli. La gente quiere que el mundo cambie. Y le voy a dar un consejo al que quiere que el mundo cambie. Consejo número uno. Trata al otro como tú quieres que te traten a ti. Amén. Así es. Comenzando por ahí nada más. Si todo el que me esté escuchando, toma en cuenta lo que le estoy diciendo, vamos a comenzar a cambiar el mundo. Trata al otro como tú quieres que te traten a ti. Tú que hoy estás en el poder, trata al subalterno como tú quieres que te traten mañana a ti. Tú que eres jefe de una empresa, no quieras vengarte con las humillaciones que te hicieron con empleados que no son los responsables de lo que te hicieron a ti. Trata al otro como tú quisieras que te traten a ti y estarías contribuyendo a que el mundo cambie. Mucha gente quiere que el mundo cambie. No hace nada. Nada. Te estoy poniendo algo fácil. Y es eso. Piensa en que mañana podría ser a ti que te suceda lo que está sucediendo. El Scouting Report. El Scouting Report es de la Coronela María Isabel Gil. Eso es, Isabel. Atención. Coronela María Isabel Gil Morales. Me dice que tiene buen swing. Tiene buen swing. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es así. Tiene un hitorial. Ella desde que llegue tiene que dar una pecos al primer preso. Ay, mi hijo. Ah, bueno. Con la mano abierta. Los retos de ella. Retos de la Coronela. Allá en la Victoria, los line no, no lo hacen por los méritos. No. No. Ponen los colombianos del primer bate y que no baten. Sí. Me tienen cuarto. Claro. Coronela, abra los ojos. El primer bate colombiano. Cuidado. Los ricos no se hacen nada en la Victoria. No. Tú de una línea, te la paran y ellos siguen corriendo la base. Él la deja caer en la pelota. Ay, se me fue. Se me fue. En el círculo de peras, fuman y comen. Corro en la pared eso. A los colombianos les gusta jugar sin ampalla. Entran a la celda cuando quieran, salen, meten mujeres, salen, entran, meten hombres. Corro en la frente eso. Están presos por robo y siguen robando base. Coronela, tienen un gran reto. Y ahora. Y ahora.